Buenos días, ¿nos podrías comentar la situación de lo que están haciendo acá en el municipio? ¿Cómo? ¿Que nos puedes comentar lo que está pasando acá en el municipio? Sí, mirá, nosotros venimos por tema de trabajo. Viste que hace más de tres años que nosotros venimos con promesa y promesa y no hemos tenido respuesta. La gente, como verá, nosotros necesitamos la respuesta, tienen hambre y tienen la necesidad de trabajo. ¿Y acá lo han podido atender el intendente, alguno de estos? Sí, mirá, el otro día lo ha atendido el intendente, lo trasladó a Ramón Río Seco porque aparentemente él tiene más personalidad para atender. Lo atendió pero siempre con la misma promesa, siempre prometiéndolo a las cosas y la verdad que no cumple con nada. Porque esto ya viene de hace rato, esto es reclamo, ¿no? Nosotros venimos hace un montón, veníamos cuando estábamos en la WOCRA hoy sabemos que no hay nadie, no queremos decir que es WOCRA nosotros venimos acá solos, independientemente pidiendo el trabajo para la gente porque ya estamos cansados de que se hable de que hay una linterna y no lo den respuesta. Nosotros los que queremos respuesta ahora para la gente porque tienen la necesidad del trabajo ahora ¿Cuál va a ser la medida que van a tomar en caso de que no tengan respuesta? Mirá, las medidas, nosotros estábamos hablando ahora y la gente está muy decidida a hacer una olla popular a quedarse acá hasta que no tengamos respuesta porque ya estamos cansados yo pienso que ellos tienen el poder para darle la respuesta ya y no lo quieren hacer por otro compromiso aparentemente político. ¿Iban a presentar algún petitorio ahora en la mañana? No, nosotros fuimos asistados por Ramón Celano y Río Seco para hoy que íbamos a tener una respuesta, por eso le pedimos a la gente para poder darle la respuesta y la solución enseguida y la verdad que bueno, ya empezó, entramos a hablar y lo salió con otras cosas que iban a salir obras pero vos, vos te ponés a fijar, a mirar, la gente tiene la necesidad hoy, no a una semana, dos semanas después como venimos hace mucho, esta gente viene esperando el laburo y la verdad que piensan todos mal que nosotros no somos los que nos queremos ingresar, sino que también no tenemos apoyo en los intendentes de nadie. Claro, porque hay muchas familias que están con hijos y eso, que están sin trabajo. Es así, hay muchas familias, vos como verás, la gente que está acá son padres de familia y acá a Ocara hay como tres más padres de ellos, hijos, y la verdad que tienen la necesidad de comer. Así que van a permanecer acá hasta que los atiendan, ¿no? Vamos a permanecer acá hasta que los atiendan. Bueno, muchas gracias.